Vive el Arte regresa con su próxima muestra fotográfica cultural en Barranca Bermeja y esta vez vamos de la mano con el Centro Cultural Horizonte ubicado en el barrio Galán, vamos a tener una muestra fotográfica maravillosa en donde cualquier persona puede participar como siempre y si usted desea comprar una fotografía puede hacerlo ese día a un muy bajo coste entonces los dejo con unas imágenes maravillosas Están cordialmente invitados este 26 de septiembre a partir de las 6 de la tarde aquí en el Centro Cultural Horizonte